¿Cómo poder expresar esto que tú hoy me das y me pasa? ¿Cómo poder recibir todo el cariño que hoy tengo en casa cuando yo te conocí? Olvidar a un caos un mundo de nada, tú lo lograste cambiar, haciendo borrar mis lujurias paganas. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad que me das tus besos al llegar a casa. Bendito amor, noche y madrugada, es la fantasía de sentirte mía y que no me engañas. Hoy dejé todo atrás, historias vacías con forma de nada, un sentimiento real, entro en mi vida creando esperanza. Ya no quiero despertar, es como un sueño, un mundo de magia, eres una bendición que yo creía en mi vida olvidada. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad que me das tus besos al llegar a casa. Bendito amor, noche y madrugada, es la fantasía de sentirte mía, mía, mía y que no me engañas. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad que me das tus besos al llegar a casa. Bendito amor, bendito amor, bendito amor, noche y madrugada, es la fantasía de sentirte mía, solo mía y que no me engañas. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad que me das tus besos al llegar a casa. Bendito amor, bendito amor, bendito amor, noche y madrugada, sentimiento puro que ya no se cambia, y por otra acaba. Bendito amor, 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 bendito amor. Bendito amor, 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 bendito amor. Gracias por ver el video